Música Cordial saludo es un gusto acompañarlos en una nueva semana de información en el mundo más noticias A continuación nuestros titulares El Coronel Carlos Andrés Martínez, comandante del departamento Visitó las instalaciones del canal Mundo Más Se refirió a la captura del capitán Guillermo Salgado Y el panorama de seguridad en el oriente antioqueño Combatir el microtráfico y reducir delitos como el hurto Hace parte de los principales retos del capitán Cristian Serinza Nuevo comandante de Estación de la Ceja La Ceja fue sede de un encuentro subregional de cabildantes y coordinadores gerontológicos de los 23 municipios del oriente antioqueño Capturas y algunas riñas sin gravedad es el balance entregado por las autoridades de la Ceja para la semana anterior Estos y otros hechos en esta emisión Hoy con la presentación de Natalia Montoya Música Bueno iniciamos esta emisión de Mundo Más Noticias Con la visita del comandante de policía al departamento de Antioquia El coronel Carlos Andrés Martínez Coronel bienvenido siempre es un gusto su presencia en nuestro medio Muy buenos días para todos y bueno un excelente inicio de semana Muchísimas gracias coronel Bueno vamos a iniciar hablando de un tema coronel que ha tenido concernado el municipio de la Ceja Sabemos que es un tema delicado un tema complicado también para usted como el comandante de policía del departamento Durante la semana anterior se tuvo la captura del comandante de policía de la estación de la Ceja el capitán Guillermo Salgado Hablemos acerca pues como avanza esta situación, como recibe usted esta noticia y que le podemos contar a la comunidad Bueno este proceso puedo indicarles que se desarrolla en comando de departamento Al oficial se notifica la decisión judicial en las instalaciones de la policía de Antioquia Lo hace la Dirección Central de Investigación Criminal Dijín, un proceso investigativo interno Y aquí indicarle que esto es una institución respetuosa de las decisiones judiciales Las acatamos, así es que se procede a la captura y ya la fiscalía es quien ante los jueces de la república lo presentará Y como le indico como institución respetamos y estamos más aún en la obligación de atender estas órdenes y disposiciones judiciales Así es Coronel, pues sabemos que esto es una situación que genera pues digamos que también en cierta forma desconfianza en la comunidad Pero también como lo ha dicho el gobernador de Antioquia en días anteriores Pues no podemos desconocer el trabajo de hombres y mujeres de la policía nacional Y también hacer un llamado a los ejeños para que sigamos confiando Y para que por supuesto el nuevo capitán Cristian Serinza que llega al municipio pues lo acojamos como debe ser Bueno, es una institución de 180 mil mujeres y hombres Aquí hay una serie de situaciones que son del orden individual Esto pues no corresponde los hechos que presenta la fiscalía a un trabajo sistemático en la policía de ningún modo Como le digo aquí hay una presunción de inocencia, una investigación Pero indicarles a los colombianos, a los anticorrupciones y a los habitantes de la CEA Que pueden confiar en su policía, que deben confiar en su policía, que confíen en su policía Una institución de servicio, la institución más grande del país en función del ciudadano Y debe ser la más querida Así que toda la confianza, esta policía que es patrimonio de los colombianos Y siguen las acciones, siguen los resultados, sigue el trabajo Y más aún como líder de la policía aquí en Antioquia El compromiso con las personas y toda la confianza del ciudadano hacia la policía Porque nosotros los representamos a ustedes, los protegemos e incluso damos la vida por ustedes Si es necesario Comandante, en otros temas ya lleva un buen ratito en el departamento de Antioquia Cuéntenos cómo se ha sentido, cómo lo ha acogido también ese departamento Y esos retos son grandes que se han presentado Además de los importantes resultados que ha entregado usted contra la criminalidad Bueno, me siento muy bien Yo siempre lo he dicho en Antioquia, el policía es una figura Es valorado Se siente el cariño de la sociedad antioqueña, de los visitantes frente a su policía El servicio público pues representa estar en contacto con las personas Entender y hay otro nuevo modelo, el servicio policía precisamente que se enfoca en los territorios en el ciudadano Que el policía llegue a donde está el ciudadano Lo busque, entienda que no se necesite ni aporte las soluciones y las construye de luego de manera integral Ya llevamos 15 meses trabajando en estas bellas tierras Sobre todo por las montañas de Antioquia Pero no, reiteramos el compromiso y siempre que tengo la oportunidad Manifiesto lo que ante la gobernación, en representación de los antioqueños Indiqué que es trabajar con el corazón por la seguridad, tranquilidad y desarrollo Y trabajar de la mano con las mujeres y hombres policías y con las autoridades Entonces, la verdad que ha sido un tiempo fantástico, un tiempo inolvidable Y realmente disfruto el ser policía y ser comandante en Antioquia Que bueno, Coronel, eso nos alegra mucho Coronel, sabemos que hay una situación crítica en el oriente antioqueño Se ha presentado un incremento en el tema de homicidios Hay una situación, una preocupación generalizada Pues la CEJA, digamos que hasta el momento solo presenta 3 homicidios durante este año En hechos aislados, de intolerancia, otras situaciones Pero también hablemos un poquito acerca de ese trabajo investigativo Que se ha venido realizando Porque sabemos que en el oriente hay preocupación, sobre todo en ciertas zonas Por el incremento de homicidios durante el año 2024 Bueno, yo no diría que hay una situación crítica Hay una situación que no desconocemos Desde luego hay dos actores El clan del Golfo También donde incluimos al clan de oriente Pero sabemos que es el clan del Golfo El grupo de delincuencia en el Mesa Son los dos articuladores Se ha presentado una serie de homicidios entre estos dos grupos criminales Únicamente con un sentido, las economías criminales Oriente es la subregión más segura Como antes lo puedo decir Y lo argumento en qué sentido Todos los alcaldes trabajan desde sus municipios No se ha presentado un hecho Digamos que limite derechos colectivos producto de la violencia Sí, se ha presentado una serie de circunstancias Donde usted lo indicaba La capacidad investigativa está y va a dar los resultados Entiendo, digamos, el impacto que pudo tener hechos Como la masacre en Río Negro Que generó consternación Pero como le digo Está en compromiso Va a haber resultados Y continuando con temas de seguridad Les contamos que desde nuestro medio Hablamos con el nuevo comandante de estación de policía de La Ceja Él nos habló acerca de los retos que tiene Principalmente en materia de microtráfico El capitán Cristian Serinza Es el nuevo comandante de estación de policía de La Ceja Llega a la localidad con una importante trayectoria profesional y personal Llevo 11 años de trabajo en la institución Vengo de trabajar en la estación de policía de Río Negro Como su comandante de estación También me he desempeñado en unidades como la Metropolitana de Tunja La Unipeb, Unidad Policial para la Edificación de la Paz El Departamento de Policía Guaviare Y mi última unidad aquí, el Departamento de Policía de Antioquia La principal misión para él es trabajar de manera articulada con la comunidad y las autoridades Invito a los ejeños a denunciar oportunamente La expectativa es trabajar mancomunadamente con la Administración Municipal Con la Alcaldesa Ivette Hacer las cosas de la mejor manera Trabajar en pro de la convivencia y seguridad ciudadana de los ejeños Invitamos a la comunidad a que no tengan miedo a denunciar Los invitamos a que denuncien cualquier situación que evidencien Nos la den a conocer Ya tienen los números del cuadrante El 123, el número del CMC Entonces nos pueden dar a conocer las problemáticas que presenten en su jurisdicción Finalmente, el Capitán habló acerca de los retos que tiene en el municipio Como el control del microtráfico y promover la sana convivencia Los retos son atacar el flagelo del microtráfico que se presenta no solamente en el municipio de La Ceja Sino en el Departamento de Antioquia y en todo el país Entonces atacar de lleno a estos grupos que se dedican a este tema del microtráfico Que afecta a nuestra ciudadanía y sobre todo a nuestros jóvenes Y pasando a otros temas, el municipio de La Ceja fue sede de un encuentro en torno al adulto mayor El objetivo principal es seguir buscando herramientas que beneficien a esta población Nuestro municipio fue seleccionado por la Gerencia de Personas Mayores de la Gobernación de Antioquia Para desarrollar el Encuentro Subregional de Cabildantes y Coordinadores Gerontológicos De los 23 municipios del Oriente Antioqueño De este espacio hicieron parte 300 participantes Entre directores, coordinadores y cabildos Los cuales retroalimentaron sus conocimientos Y socializaron herramientas efectivas Que permiten mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el territorio Estamos en La Ceja del Tambo Llevando a cabo el encuentro de coordinadores gerontológicos Pero también el encuentro de cabildantes de esta hermosa subregión del Oriente Y queremos aprovechar este espacio para retroalimentar nuestro conocimiento Con estas importantes personas, esta importante población De las personas mayores Para que se vayan nutridos en conocimiento Pero al mismo tiempo con herramientas propias Para generar calidad de vida en sus territorios El día de hoy estamos muy contentos de recibir a 23 municipios de la subregión Oriente Fuimos escogidos como sede principal para mostrar nuestros programas de adulto mayor Acá estamos en un proceso de capacitación Tanto a directores y coordinadores del adulto mayor Como a los cabildos elegidos este año Para nosotros es un gran honor recibir tantos municipios Y que escojan nuestra sede para mostrarla Que es una sede muy agradable Unos espacios muy agradables para nuestros adultos mayores Es una de las mejores sedes campesas que tiene todo el departamento Con este encuentro, La Ceja se sigue consolidando como un municipio referente para la región Proporcionando espacios para encuentros importantes del departamento La invitación para los cabildantes es a trabajar de la mano con los entes gubernamentales Para llevar a cabo propuestas y proyectos en beneficio de la población mayor Invitar a los cabildantes a que trabajen articulados con los entes territoriales Con las administraciones municipales para que puedan llevar a cabo Y sacar adelante esos proyectos que van encaminados a mejorar las condiciones Y el bienestar de las personas mayores que los eligieron Y en materia de orden público Las autoridades entregaron un balance positivo para la semana anterior en La Ceja No se registraron riñas de gravedad y se presentaron algunas capturas Un balance positivo entregan las autoridades del municipio de La Ceja para la semana que pasó No se registraron hechos de gravedad y se realizaron varios operativos en establecimientos y vías De acuerdo a las estadísticas operativas que tenemos en nuestro municipio Afortunadamente el fin de semana y la semana que ha culminado Nos ha permitido tener un balance muy positivo en materia de seguridad y convivencia ciudadana Nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Seguridad No paramos de trabajar, de realizar esas actividades de control, de prevención De requisas que realizamos en todo el municipio de La Ceja En compañía de nuestra fuerza pública De tal manera que como siempre el llamado es a tener un poco más de control A la hora de consumir sustancias alcohólicas que desafortunadamente a veces desencadenan En comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana Y por los hechos se presentan situaciones que pueden generar intolerancia, riñas Pero nada sucedió de hechos que realmente pongan en riesgo la seguridad ciudadana Y el orden público en el municipio de La Ceja Por su parte el capitán indicó que se registró una captura por el delito De marcación falsaria y la recuperación de una motocicleta Tenemos un saldo favorable, gracias a Dios nos presentaron hechos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana Un fin de semana de amor y amistad que transcurrió con total normalidad Se tuvo una captura por marcación marcaria, ya que tenía una motocicleta que estaba regrabada Se presentó el día miércoles, ha sido el último hecho de captura que se ha presentado en el municipio Se recuerda a la comunidad que a través de la línea 604-553-1313 Se puede reportar cualquier situación de inseguridad y orden público en La Ceja Es momento de ir a una breve pausa comercial en Mundo Más Noticias Al regreso, espere Mantenimiento preventivo y correctivo se está realizando en las cámaras de seguridad de La Ceja El objetivo es mejorar los tiempos de respuesta Autoridades de movilidad de La Ceja hacen un llamado al uso consciente y prudente de las patinetas Un vehículo que se volvió tendencia en Colombia Ya regresamos En HM Visas y Tours hacemos realidad tus sueños de viajar Desde los destinos más increíbles de Colombia hasta los rincones más fascinantes del mundo Te acompañamos en cada aventura Ofrecemos paquetes turísticos nacionales e internacionales Diseñados para que vivas experiencias inolvidables ¿Necesitas asesoría para tu visa? Visítanos en nuestra oficina y empieza tu viaje con confianza Contáctanos al 300-265-0624 HM Visas y Tours Tu viaje comienza aquí ¿Ya te pusiste al día con el pago de tus servicios de Mundo Más? ¿Qué estás esperando? En septiembre, gánate uno de los 10 bonos por 100 mil pesos cada uno Recuerda, en Mundo Más, pagar a tiempo si paga Ponte el día y gana muchos premios Mundo Más te da más Como buen paisa, nos encantan las arepas rellenas Grandes, jugosas y frescas Productos hechos con amor y dedicación para ti También los productos tradicionales para tu mesa Arepas fresquitas, chorizos artesanales, tortillas y mucho más Espacios modernos y agradables Ven con tus amigos y familiares Estamos ubicados en la Carrera 17, número 24-53 Al frente de la Parroquia San Cayetano Somos El Carriel Sabor y tradición en tu mesa Sensacional viejoteca Remate de amor y amistad En Disco Villar La Ceja Este próximo sábado 28 de septiembre A partir de las 8 de la noche Artista invitado Orquesta Song Crossover Ven a gozar con los mejores clásicos de la música tropical Cover 10 mil pesos por persona 15 mil por pareja Invita a Disco Villar Y Mundo Más El canal que te da más DJ y animación de Oscar Orozco Sensacional viejoteca Remate de amor y amistad Este próximo 28 de septiembre No te la pierdas Allí te esperamos Di Paolo Arte Floral Comercialización de flores naturales Artificiales Y todos los insumos florales Que necesites para tus celebraciones especiales Di Paolo Arte Floral Venta al por mayor y al detal Pétalos Rosas Girasoles Oasis Cintas Empaques Tarjetas Y regalos florales Para cualquier ocasión Tenemos disponibilidad permanente De flores y follajes naturales Di Paolo Arte Floral 9 años de experiencia Para ofrecerte los mejores servicios En presentación floral Y arreglos florales Con la mejor atención Para cumplir con las necesidades De nuestros clientes Atención de lunes a sábado De 6 am a 9 pm Domingos y festivos De 7 am a 8 pm En jornada continua Estamos ubicados En la carrera 20 Número 1582 Una cuadra Después de la pizzería Olafo Teléfono 319 620 6096 Síguenos en redes sociales Instagram Di Paolo ART Floral Facebook Di Paolo ART Floral TikTok Di Paolo ART Floral ART Floral En Mil Detalles Estamos de aniversario En este 2024 Tenemos grandes descuentos Y promociones Donde podrás encontrar Artículos para el hogar Maquillaje Detalles Piñatería Cajas de regalo Y más En nuestro aniversario Los regalos son para ti Síguenos en Instagram Como Arroba Mil Detalles La Ceja Nuestro Whatsapp Es 323 486 86 28 Mil Detalles Cuando en las noches Caminamos por las calles Hacemos deporte Conducimos carro Moto O bici Hay una empresa Que los cuida Con la mejor iluminación El Detec Empresa de alumbrado público Municipio de La Ceja Estamos ubicados En la carrera 22 Número 18-20 Diagonal al teatro Juan de Dios Aranzazo Somos más que iluminación Trabajamos por su seguridad Y bienestar Utilicen nuestros canales Para sus inquietudes Y soporte Trabajamos por la modernización Del alumbrado público En La Ceja El Detec Iluminando el futuro Déjate envolver Por la elegancia Y la frescura De nuestras prendas Diseñadas para mujeres Que desean destacarse En cualquier ocasión En nuestra tienda La moda cobra vida Y se convierte En una expresión De tu estilo Encuentra tu próxima Prenda favorita Y arma tu look Casual Esporo elegante Con prendas nacionales Americanas y europeas Para complementar Tu outfit Tenemos fragancias Originales de Victoria's Secret Correas Collares y más Visítanos y deja Que tu estilo Hable por ti Estamos ubicados En el Centro Comercial BBVA Local 107 y 117 Contamos con bonos De regalo Y sistema de crédito Te esperamos Centia Más de 200 referencias En réplicas de perfumes Con extractos 100% De origen francés En Centia También somos Cremas personalizadas Esplaz femeninos Masculinos Y para niños Conocen Centia En Centia Nuestra línea de ambientadores Para el hogar Difusores eléctricos Y aromas Para tu vehículo O oficina En Centia Tenemos la mejor asesoría En perfumes Para ti Que el cliente Encuentre la fragancia Indicada acá Nosotros enseñamos Si es preciso La tienda completa Para que el cliente Pueda encontrar El producto adecuado A sus necesidades Centia Centia Carrera 22 Número 1909 Cerca al Teatro Municipal La Ceja CJW 20 recargas de extintores Recargados con nitrógeno 100% Equipos y elementos de protección personal Cintas de demarcación Kit para control de derrames Señal ética Tornillería Insumos para botiquines Estamos ubicados En la Ceja Antioquia En la calle 22 Número 2012 Domicilios Para todo el oriente antioqueño Y sus alrededores En la línea 312 255 0733 En Rodríguez Mayorga Unimos tradición Ética Y compromiso social Para defender tus derechos Con la maestría Y tenacidad Que solo una firma De abogados Forjada en los valores familiares Puede ofrecer Estamos ubicados En el pasaje comercial ganadero Local 108A La Ceja Antioquia Teléfonos 324 685 2027 315 645 4172 Y 317 803 2149 Gracias por continuar Con nosotros En el mundo más noticias Les contamos Que la administración Municipal de la Ceja Avanza en un mantenimiento Preventivo En las cámaras de seguridad El objetivo principal Es mejorar Los tiempos de respuesta Las cámaras del centro De monitoreo de la Ceja Están siendo intervenidas Por administración municipal Se está realizando Un mantenimiento Correctivo y preventivo Con el que se pretende Agilizar su funcionamiento Estamos realizando Un mantenimiento General A las cámaras de seguridad De nuestro municipio Cámaras que se encuentran Ubicadas En diferentes Puntos Estratégicos De nuestra ciudad Este mantenimiento Sin duda Nos va a permitir Acelerar Tener Mayor Disponibilidad Mayor Velocidad Imágenes A la hora De producir En tiempo real Videos Que pueden servir De sustento judicial O que también Nos pueden Ayudar A prevenir Actos de violencia De intolerancia En nuestro municipio Es una inversión De alrededor De 190 millones De pesos Que espera Traiga importantes beneficios Para la seguridad De los ejeños Estamos ya casi Que en la recta final Venimos ya Ejecutándolo Hace varios días Por lo tanto Desde el centro De monitoreo Y control Han reportado De que estamos avanzando De manera muy positiva En el mismo Esta inversión En principio Solamente Hace referencia Y la estamos ejecutando Es en el mantenimiento De las cámaras Que actualmente tenemos Y allí Es importante insistir Que estamos cambiando Del sistema operativo Teníamos unas cámaras Estratégicas Ubicadas en nuestro municipio Con radioenlace Ahora la vamos a A cambiar Al sistema De fibra óptica Lo cual nos va a permitir Tener videos Mucho más Positivos De mayor imagen Con mayor velocidad Más disponibilidad A través de estas acciones Se busca mejorar Los tiempos de respuesta En el seguimiento De los hechos delictivos Que ocurran en la ceja En materia de movilidad Las autoridades Atendieron tres accidentes De tránsito En la ceja Se hace un llamado Insistente a la comunidad Al buen uso De las patinetas Ya que se ha convertido En un vehículo Muy frecuente Sin hechos que lamentar Culminó la semana anterior En el municipio De la ceja Donde como resultado En materia de movilidad Las autoridades de tránsito Atendieron tres accidentes Que dejaron tres personas Lesionadas Sin gravedad De igual forma Pues nosotros Como autoridad de tránsito Seguimos apoyando A las partes involucradas En siniestros viales Donde se ocasionan Solamente daños materiales Ayudando a las partes involucradas Para que lleguen A una conciliación adecuada Que es lo que deben de hacer Tomar las evidencias fotográficas Reportar a la aseguradora Para poder hacer La respectiva conciliación En el lugar de los hechos La Secretaría de Movilidad Viene realizando Una serie de operativos Con el fin de generar Conciencia En todos los actores viales Frente al cumplimiento De las normas de tránsito Se realizaron aproximadamente Unas 22 órdenes De comparendo Por el incumplimiento A las diferentes normas De tránsito Fueron inmovilizadas Un total de 10 motocicletas Y dos vehículos Ellos se inmovilizan Porque no tienen La respectiva documentación Al día Especialmente lo que es El SOAT Contra accidentes de tránsito O la revisión técnico-mecánica Y de gases Es muy importante Que todos los actores viales Conozcan toda la normatividad Respeten y cumplan La normatividad de tránsito Los peatones que circulen Por las partes indicadas Para ellos Como lo es el andeno Las aceras Que cuando vayan a cruzar La vía de un lado a otro Estén muy atentos A la movilidad vehicular Y que miren el espacio Adecuado para poder cruzar De igual forma A los conductores de vehículos Carros Motociclistas Que tengan muy en cuenta Y estén a toda hora Pendientes Revisando la documentación Que tengan la documentación Al día Que transiten A una velocidad moderada Continúan los siniestros En el oriente Con desenlaces fatales El pasado fin de semana Dos personas murieron En siniestros viales Otro tema que preocupa A las autoridades En la Ceja El oriente Y todo el territorio nacional Es la utilización De las patinetas Este vehículo No automotor Se está incrementando Bastante En los últimos tiempos En nuestro municipio Y a nivel nacional Se está viendo Ya mucho la patineta Normatividad Para ella En el momento No existe Tenemos entendido Que el Ministerio Del Transporte Está trabajando Para sacar Una normatividad Referente a este tipo De vehículos Pero en el momento Es un vehículo No automotor Que debe cumplir La misma norma Que cumplen Los ciclistas Entonces En esta patineta Debemos de circular Por las vías En el sentido En que indica La vía No se debe Transitar En contravía No se debe Transitar Por las zonas Destinadas A los peatones Porque Estas patinetas También desarrollan Una velocidad Atropellan A un peatón Y le ocasionan También lesiones Para manejar Este tipo De vehículo Se debe Seguir Las normas De tránsito Y utilizar Los implementos De seguridad Como el casco Protección Para codos Y rodillas Y en más información Regional Les contaremos Acerca del hurto Del que fue víctima Una mujer cejeña Además De la triste situación Que se registró En la ciudad De Medellín Donde tres menores Resultaron heridos Con balas perdidas Vía Medellín La Ceja En días anteriores Una mujer Que se movilizaba En un bus De Tras Unidos Que cubría La ruta Medellín La Ceja Fue víctima De robo De un grupo Delincuencial Conformado Aparentemente Por siete personas La mujer Relata Que los delincuentes Utilizaron una estrategia Para distraerla Y poder robar Sus artículos Personales Todo empezó Cuando una señora Mayor Se sentó a su lado Y poco después Comenzó a sentirse Mariada Y desorientada Cuando se acercó A su destino Se levantó Para avisarle Al conductor Pero en ese momento Varias personas También se pusieron De pie Con el movimiento Y la confusión Su bolso Quedó desprotegido Al bajarse del bus Revisó su bolso Y se percató De que le hacía falta Su celular Su billetera Con dinero Tarjetas Y documentos Y sus tiquetes Del mes El caso Ya es de conocimiento De la fiscalía Medellín La policía Metropolitana El Valle Aburrá Está analizando Las investigaciones Pertinentes Que permitan Esclarecer Los hechos En los que Tres menores De edad Resultaron heridos En medio De lo que presuntamente Fueron balas perdidas Dos niños De 7 y 8 años Fueron impactados En medio De un ataque Sicarial En el barrio Las Flores De Envigado Mientras que Una menor De 4 años Resultó herida Por una bala perdida En el barrio 12 de octubre De Medellín Del niño De 7 años Se sabe que tuvo Una herida En uno de sus pies Pero no presenta Gravedad Por su parte El otro menor De 8 años Fue herido En la región Abdominal Y está siendo Vigilado Cuidadosamente Por el personal Médico Oriente Antioqueño Desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de septiembre Se presentarán Cierres totales De 6 horas Cada día En el túnel De Oriente A partir de las 10 de la noche Hasta las 4 de la madrugada Los cierres Ceden a labores De mantenimiento De equipos Electromagnéticos De los túneles Actividades De limpieza De señalización Luminarias De las vías A cielo abierto Y peajes Las rutas alternas Disponibles son Las vías Doble calzada Las Palmas Y variante Palmas De igual forma Las unidades De atención De la concesión Grúa Ambulancia Y la policía De tránsito Y transporte Continuarán Prestando el servicio En óptimas condiciones Y en pasados días El municipio De La Ceja Recibió la visita Del actor Y comediante Diego Trujillo Hablamos con él Y nos contó Acerca de sus propósitos Y retos Para un futuro En su primera visita Al municipio De La Ceja El actor Y comediante Diego Trujillo Habló para Mundo Más Noticias Acerca de la obra De la que hizo parte Junto al comediante Andrés Vargas Más conocido Como Andrés Entretiene El show El show se llevó a cabo El día sábado 21 de septiembre En el Teatro Municipal Es la primera vez Que estoy en La Ceja Desafortunadamente Llego de noche Aunque dicen Que de noche Todos los gatos Son pardos Habrá que ver A la salida Pero me encanta Me encanta lo que veo Me encanta El estilo colonial Que sigue Todavía Imperando A pesar del paso Del tiempo Los países Que siempre serán En todas partes De una amabilidad Y de una calidez Increíble conmigo Entonces me siento Muy bien acogido Aquí Muy contento De estar por primera vez En La Ceja Muchas veces en Antioquia En distintos sitios Pero aquí por primera vez Y vamos a hacer Un show especial Particular Porque son Fragmentos De mis stand-ups Algunos Y luego una entrevista Con Andrés Entretiene En donde me hará Preguntas Íntimas Picantes Muy interesante Diego también habla Acerca de sus proyectos Como actor Y director de teatro En los que se destaca Su papel En algunas series De Netflix Bueno en este momento Está al aire Una serie por Caracol Que va para Netflix En estos días también Estoy dirigiendo Y montando Una obra de teatro En Bogotá En el teatro Arlequín Casa de Borrero Y quizás A comienzos del año entrante Estaré haciendo La segunda temporada De una serie Que ya hicimos Para Netflix Que se estrenará En febrero Diego Trujillo Ha sido galardonado Con importantes premios Entre los cuales destacan Premio India Catalina Mejor actor de telenovela Con los Reyes Y donde carajos Es Somaña Y mejor actor de reparto Con la obra Pedro Pablo Hemos llegado A la parte final De esta emisión De Mundo Más Noticias Recuerden Escribirnos A nuestra línea 311-720-7043 Para reportarnos Sus denuncias O noticias Gracias por acompañarnos Los esperamos Este martes Más noticias Más noticias O noticias Más noticias Gracias por ver el video.